El epilobium es una planta que se ha propuesto como tratamiento natural para la alopecia androgenética. En el vídeo de hoy te contamos qué hay de verdad en todo esto y si realmente puede serte útil para reducir la caída del cabello. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Epilobium es un género de plantas, normalmente hierbas y raramente arbustos, que incluye más de 200 especies de plantas. Quizá te suene porque este género pertenece a la familia Onagraceae, a la que también pertenece la Onagra común, de la que se obtiene el famoso aceite de Onagra. Hace algunas semanas hablábamos de que Sau Palmetto o Serenoa Repens se había demostrado eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero con mucha menor potencia que Finasteride y por supuesto que Dutasteride. Este vídeo tenemos que decir que ha suscitado bastante polémica porque algunos nos habéis comentado malas experiencias, o incluso hay quien después hizo un vídeo diciendo que tomar Sau Palmetto era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la evidencia científica, con las revisiones sistemáticas que aportábamos en el vídeo y la experiencia de mucha gente, dicen que Sau Palmetto sí que es útil, siempre en mucha menor medida repetimos que Finasteride o que Dutasteride. En cualquier caso, y sin entrar en polémicas, nosotros te traemos la evidencia científica que hay sobre cada tema y nuestra opinión como médicos. Y luego cada uno que tome sus propias decisiones, pero siempre desde la información más rigurosa. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar de Epilobium o Epilobio y su posible efecto sobre la caída del cabello. En la descripción del vídeo encontrarás referencias bibliográficas que hemos utilizado para prepararlo, por si quieres más información sobre algún punto en particular o contrastar alguna información. Uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado al hacer esta revisión, es la dificultad terminológica que existe, no solamente de clasificación, dado que los diferentes botánicos clasifican cada hierba en uno u otro grupo, sino también a nivel coloquial o de mercado, porque dentro de las diferentes especies de Epilobio existen también diferentes nombres comunes, como Adelfa pequeña, Adelfilla, Adelfilla de hoja estrecha, Laurel de San Antonio, entre otras muchas. Además, también comen el mismo nombre, se denomina más de una planta, con lo que el lío está servido. Hay que decir, eso sí, que las especies más comúnmente utilizadas en fitoterapia quizás sean Epilobium angustifolium y Epilobium pipiflorum. Sea como fuere, Epilobium se ha utilizado en la medicina tradicional desde hace siglos para tratar diversas afecciones y podemos afirmar que hay un creciente interés por Epilobium en todo el planeta, desde los países de Europa del Este hasta Estados Unidos, Latinoamérica, Europa Occidental o Asia. Epilobio se ha utilizado tradicionalmente para problemas cutáneos, para favorecer la cicatrización de heridas, para bajar fiebre, dolores de cabeza, dolores de parto, dolores abdominales, estreñimiento, úlceras de estómago, etc. Y se ha utilizado también de forma tradicional para el tratamiento de los problemas de próstata, como la hiperplasia benigna de próstata o para lesiones de vejiga. Recientemente se ha visto también que el extracto acuoso de Epilobium, es decir, las infusiones realizadas con Epilobium, iniben la síntesis de prostaglandinas y que tiene un efecto antiinflamatorio. Otros estudios han demostrado que Epilobium tiene propiedades antioxidantes, antiproliferativas, antiinflamatorias, antibacterianas y antienvejecimiento. Los flavonoides y las ergitaninas serían los principales componentes biológicamente activos en los extractos de Epilobium. Además, Epilobium ha demostrado que inhibe la enzima 5-alfa-reductasa, por lo que resultaría útil en los tratamientos para la hiperplasia prostática benigna. Si recuerdas, la 5-alfa-reductasa es la enzima que transforma la testosterona en diudotestosterona, que es el mismo mecanismo que hacen dutasteride y finasteride. Pues bien, parece ser que diversos componentes de Epilobium también inhibirían esta 5-alfa-reductasa. Y es precisamente aquí, por este efecto inhibitorio sobre la 5-alfa-reductasa, donde podría tener un efecto beneficioso para la caída del cabello. Si inhibimos la 5-alfa-reductasa, la testosterona tendrá menos actividad, ya que no se convertirá en diudrotestosterona y, teóricamente, el pelo se caerá menos. Es el mismo mecanismo que utilizan finasteride y dutasteride, pero de una forma más natural. Y esto, dicho así, suena maravilloso, pero, sin embargo, lamentablemente, hasta la fecha no hemos encontrado ningún estudio en la literatura científica internacional que haya analizado la eficacia de Epilobium para el tratamiento de la alopecia androgenética, ni en hombres ni en mujeres. Por lo tanto, aunque sobre el papel podría llegar a ser útil para el tratamiento de la caída del cabello, es decir, existe cierta plausibilidad biológica, nadie ha podido demostrar que así sea desde un punto de vista científico. No obstante, si tienes experiencia con esta planta, nos encantaría que nos lo dejases en los comentarios. Si te fue bien, si te fue mal, si tuviste efectos secundarios, si crees que fue una pérdida de tiempo, si crees que debería haber más información, dónde la obtienes, lo que sea. Nos lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y, con tu experiencia, seguro que ayudas a mucha gente que pueda estar en tu misma situación. Por tanto, resumiendo, diferentes especies de Epilobium podrían tener efectos beneficiosos para la salud, incluyendo reducir la caída del cabello en alopecia androgenética. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio científico que demuestre estos potenciales efectos beneficiosos. Por otra parte, tampoco se ha demostrado efectos perjudiciales de su utilización. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre Epilobium. Esperamos que te haya sido de utilidad. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta la semana que viene, gente guapa. ¡Gracias!